Esto lo hago pa' divertirme. Nodal responde tras comparación de J Balvin. El cantante mexicano arremetió en contra de J Balvin tras publicación donde ambos famosos muestran un look similar. El nombre de Cristiano Nodal continúa dando de qué hablar, donde la reciente polémica en la que se vio envuelto fue al filtrar una conversación con su exprometida Belinda. Sin embargo, esto no ha parado, pues su apariencia física también ha sido la razón de diferentes críticas. Recientemente, el intérprete de Adiós Amor causó revuelo en redes sociales, pues se dio a conocer una imagen donde Nodal aparece con el cabello de color amarillo, además de unas flores teñidas de diferentes colores, lo que causó un sinfín de comentarios en redes sociales. Dentro de los comentarios sobre Nodal, diferentes usuarios aseguraban que había perdido la esencia del regional mexicano, mientras que otros tantos comenzaron a compararlo con diferentes cantantes del reggaetón que también habían sido conocidos por teñirse el cabello de diferentes colores, siendo J Balvin uno de los principales nombres que comenzó a sonar en estas comparaciones. El colombiano no se había pronunciado al respecto. Sin embargo, fue hasta las primeras horas del miércoles primero de junio, cuando por medio de una publicación, el intérprete de mi gente compartió una foto de Nodal y de él mismo con un look muy similar, acompañado de un mensaje dentro de la publicación que se puede leer. Encuentra las diferencias, donde también mencionó a Nodal. Fue como la controversia inició en redes sociales, pues dentro de esta serie de imágenes, muchos seguidores de Balvin comenzaron a mencionar que preferían al colombiano sobre el mexicano, siendo Valentina Ferrer, pareja de J Balvin, quien causó revuelo con su respuesta, la cual acompañó con unos emojis riendo, Me quedo con el segundo. Pese a que los seguidores de ambos famosos pensaron que esto podría quedar en un simple comentario de broma por parte de Balvin, Nodal no lo dejó pasar desapercibido, pues por medio de sus historias de Instagram, mandó un contundente mensaje al reguetonero colombiano. Que yo sí tengo talento, carnal, y puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea, como sea, cuando sea, con orgullo. Que tu foto la elegiste tú y la mía la subió la prensa. Sin embargo, no paró todo ahí, pues seguido de este mensaje, Nodal compartió un segundo video en sus historias, donde se puede escuchar la polémica canción de Residente dedicada a Balvin. Esto lo hago pa' divertirme. Finalmente, Nodal compartió una última historia donde solo se puede leer el mensaje. Lo siento, yo también amanecí bromista. La respuesta por parte de Balvin no se hizo esperar, pues el cantante colombiano dio réplica a la última historia de Nodal, retomando algunas polémicas sobre los retrasos en sus conciertos. Sin embargo, esto no fue lo único, pues también utilizó un filtro donde se puede leer el nombre de Belinda en las mejillas, simulando un tatuaje. Porque yo siempre llego y yo llego a los conciertos a Medellín y llego puntual a todos los conciertos. Yo llego, pues tallo que se ve a esas cosas. Por la foto, ahorita se ve linda, o sea, era una foto linda, con una buena intención. Además, también retomó las palabras que utilizó el intérprete de botella tras botella, al asegurar que esta tarde ando bromista, por lo que dejaría de dar réplica a los comentarios de Nodal. Continuando con la polémica, Cristian Nodal volvió a hacer uso de sus redes para una última respuesta hacia Balvin, donde por medio de algunos insultos y recordándole la polémica canción de Residente, reveló que lanzaría una tiradera al cantante colombiano. Y como ya todos saben, yo no soy nada bueno para hablar, por eso mismo, ahorita voy para la cabina, porque voy a grabar algo bien chingón que pienso sacar esta noche, si todo sale bien, esta noche o mañana temprano, o mañana en la noche, para este compa que no ha aprendido. Quien también se ha sumado a este nuevo escándalo de Balvin y Nodal es Residente, quien por medio de sus historias, sin decir ninguna palabra, demostró apoyar al cantante mexicano con un video donde solo aparecen las típicas gorras del intérprete de Atrévete, junto a la más reciente canción de Cristian, Limón y Sal.